¡Vamos! ¡Vamos! ¡S logos! ¡Vamos! 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 ¡Rey va Chico Nález! ¡Rey va! ¡Revá! ¡Tres! ¡Tres! ¡Que vayan tres! ¡Tres! ¡Tres o cuatro! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ven, tres, tres! ¡Ven, tres, chavos! ¡Vamos, Chutonave! ¡Vamos, Chutonave! ¡Ya está! ¡Ya estuvo ahí! ¡Ya estuvo! ¡Vamos! 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 ¡Ves! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva!